¿Qué estará pasando con José? Recién se acaba de enfermar, lo llevamos al médico y hoy lo vuelvo a encontrar enfermo. ¿Qué es lo que pasa con este niño? Ya varios días lleva con diarrea y se ve deshidratado. Ojalá Doña Brenda, con el dinero que le dimos hoy, pueda llevarlo al médico. Qué triste el caso de José, pero más triste es enfermarse y no tener un centavo para poder viajar al pueblo. ¿Qué complicado ha sido venir aquí a visitar nuevamente a Doña Brenda? ¿Se recordarán de aquel camino que me llevaba como segunda opción a visitar a Doña Brenda? Bueno, les comento que también ya me fue bloqueado allí el ingreso. Y aquí a mi lado derecho, un incendio forestal. Así que ahora me toca irme por este espacio. Ojalá no haya problema. A pesar de tanto obstáculo, hoy vengo de parte de Claudia, porque de parte de Claudia vienen unas sillas, mesa, una carpeta y también dinero en efectivo. También vengo a visitar a Doña Brenda y sus hijos de parte de Jesús en ti confío con granos básicos, despensa y efectivo. Mientras tanto, siguen los incendios forestales y el calor se vuelve cada vez más, pero más asfixiante. ¿Cómo has estado, Jairo? Bien. ¿Todo bien? Nos han vuelto a tapar el paso de arriba, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será? Saber. Tiene mucha envidia la gente. Ah, sí. Qué triste, ¿verdad? Sí, qué triste. Ya solo un camino nos queda. Ajá. Y metiéndonos entre las casas. Ajá. ¿Cómo ha estado todo aquí? Bien, todavía triste por usted no ha venido otra vez ya. Ah, sí. Ajá. Ok. ¿Cómo hacen la escuela? Bien. ¿Todo bien? Ajá. Ok. Yo quiero, por favor, que ustedes vayan a la escuela y que ganen el grado, por favor. Bueno. Si ustedes no van a la escuela, las ayudas se pueden terminar. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Vaya. Aquí está Carlos, ¿eh? ¿Cómo estamos, Carlos? Bien. ¿Todo bien? Ajá. ¿Estás llegando a la escuela, Carlos? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Allá estamos haciendo nuestros tareas. Ah, bueno. Ajá. Allá está en la casa. Allá está en la casa. Ajá. Excelente, Carlos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí en casa de Doña Brenda. Venimos entonces a dejar esta mesa gracias al apoyo de Claudia, que precisamente ahorita la van a armar. Aquí estamos contentos entonces, gracias Claudia, por esta bendición de mesa que hacía falta en casa de Doña Brenda y con estos niños también. No, él tiene que mirar para el día. No, dice que me interesa. Qué bendición entonces, gracias a Claudia. Ahí está Jefferson, contento, ¿eh? ¿Cómo estamos, Jefferson? Contento. ¿Contento? ¿Está haciendo la escuela? Sí. ¿Qué te pasó en la nariz? Me caí. Ah, se cayó Jefferson. ¿Está contento con su mesa? Sí. Vaya, pues. Ahí están jugando también con la caja que traía la mesa, ¿eh? Y el que encontramos aquí, solito y enfermito, es a nuestro amiguito José nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando con José? Vamos a preguntarle a la mamá, porque pues se ve allí que está bastante decaído. Nuestro amiguito José. Y es que ha sido bien complicado venir a visitar a doña Brenda, más seguido por cuestión del camino, que pues han bloqueado ya prácticamente dos caminos. Y vean ustedes cómo quedó aquí la mesa de bonitas seis sillas con su carpeta incluida. Y ahora vamos a preguntarle aquí a doña Brenda cómo han estado todos. Doña Brenda, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ti, bien. ¿Cómo han estado sus niños, doña Brenda? Gracias a Dios los tres niños estaban bien, pero lo que estaban enfermito ahorita es José Luis, enfermo. ¿Qué le pasó a José Luis? Tiene mucha diarrea, se bota mucho el estómago, lo tiene caliente el estómago y la cabeza. Y diarrea. ¿No se para? No se para. ¿Desde cuándo está así, doña Brenda? Una semana está. Una semana. ¿No lo ha llevado al doctor? ¿Al centro de salud, por lo menos? No. ¿No? ¿No le ha comprado suero oral? No, tampoco. Tampoco. No tiene dinero, es cierto. Ok. Sí, porque es fácil decir, haga esto, haga lo otro, haga aquello, pero sin un centavo en la bolsa. Es como que tiene las manos atadas. Vacías. Así es. Ok, doña Brenda, qué complicado el panorama de José. ¿Quiere usted llevarlo al médico? Sí. Vaya. Ajá. Mire, pues qué bendición, porque hoy vengo aquí sin saber realmente cómo estaba José, porque yo no puedo venir seguido por el bloqueo de los caminos aquí con su vivienda, ¿verdad? Sí, sí. Nos han bloqueado ahí ya dos caminos ya. Sí. Ahora nos queda el último, ojalá que este todavía no lo bloquee, ¿verdad? No, aquí no, porque me dijo la señora hace poco, me dijo, mire, señor Brenda, si ya le taparon el paso, pero aquí está bienvenida el señorón que viene. Ajá. Porque no es atrás de mi espalda, va a pasar, me dijo así la señora. Ah, bueno. Y eso, en primer lugar, que eso que lo vienen a dejar es bendiciones para los niños. Correcto. Entonces, el señorón, el muchacho, me dijo, tiene posibilidad de venir aquí, mire, señor señorón. Ah, bueno, no hay inconveniente. No importa. Ajá. Ajá. Ajá, si usted así lo dice, como doña Grace, así dice, entonces, gracias, me dijo. Qué bueno. Ah, está bueno, doña Brenda, me dijo, ay, yo aquí. No, toda la gente es mala. Sí, así es, toda la gente. Ahorita se las tiene que leer. El único paso, sí, es el único ya. Solo se me. Ok, doña Brenda, de parte de Claudia, de doña Brenda, le voy a hacer entrega de 804 quetzales para que lleve al médico ahí a el niño José Luis. Ah, vale. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y aquí están los 4 quetzales para hacer un total de 804 quetzales. En monedas lo di, pero igual vale lo mismo. Sí, así es. Gracias, me siento feliz con esta bendición que me han tomado en cuenta por mis hijos. Le agradezco mucho. Yo no les puedo pagar ni con oro ni con plata. Solamente mis oraciones sobre cada uno de que me están ayudando. Gracias, le agradezco mucho. Esas bendiciones y ese dinero me va a servir mucho porque posiblemente que ahorita está enfermo mi niño. Y entonces, ahorita ya yo estaba desesperado ya, ya estaba mi corazón. Ya no, ya no podía vivir ya porque sentía que mi corazón reventaba porque era mi hijo. Me siento triste porque no lo miro yo que está contento. Está lastimado su corazón porque solo en tristeza está mi niño. Entonces, le agradezco mucho esta ayuda. Me va a servir bastante para llevar con médico mi niño. Le agradezco la señora Claudia que mandó esa bendición. Gracias, que Dios le bendiga, que Dios le proteja su camino, su trabajo y donde quiera que ella está. Gracias. Y así usted que ha tomado su tiempo, don Luis, gracias por venir hasta acá. Aunque cuánto lo dicen en la gente de ustedes, pero solamente Dios de ellos vendrá la recompensa, don Luis. Hasta cuánto trítica ha venido en mi vida. Mucho problema ha venido en mi vida, pero así estoy pasando, don Luis. Mucho problema hay con mi vecina, con mi cuñada, pero es la envidia que está. Entonces, por eso yo le digo, prefiero salir de aquí porque ya no aguanto. Ya no aguanto ya. Sí, ya no aguanto por los problemas por ella. Entonces, esperen a Dios y le pido mucho a Dios con eso. Y solo es mi poca palabra y gracias. Muy bien, doña Brenda. ¿Cuándo piensa llevar usted a José al médico? Hoy. ¿Hoy de una vez? Sí, porque acuérdese que ya viene Semana Santa y ahí se paraliza al país prácticamente una semana casi. Sí, es cierto. Entonces, tiene que ser hoy, doña Brenda. Por favor. Sí, es cierto. Bueno, Luis, gracias. Aquí tenemos 100 libras de maíz, 25 de arroz y 25 libras de frijol. Y como ya tenemos mesa, gracias al apoyo de Claudia, entonces, gracias al apoyo de Jesús en ti confío. Se gastaron 507 en granos básicos, 183 en esta despensa que ustedes ven ahí para complementar, pues, porque realmente Jesús en ti confío, pues, me dijo lo de los granos básicos. Pero nosotros incluimos esto para hacer más efectiva la nutrición. Así que 183 en esta despensa. Y, por lo tanto, le voy a entregar en efectivo a doña Brenda 60 quetzales en efectivo. Para que también le sirva allí para llevar al médico a José. Doña Brenda, entonces, de parte de Jesús en ti confío, le voy a hacer entrega de 60 quetzales, pero viendo también que la salud de José está bien delicada, le voy a entregar 100 quetzales para que le sirva de complemento para llevar a José al médico, por favor. Gracias, amigo de Jesús en ti confío, en ti confío, gracias, que Dios le bendiga, que Dios lo proteja donde quiera que esté, en su trabajo y todo en su negocio, que Dios le multiplique más su dinero y su trabajo. Solamente mis oraciones por ustedes que me están ayudando. Gracias, no les puedo pagar con oro ni con plata, solamente mis oraciones le pido Dios a Dios entre ustedes. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Muy bien, doña Brenda. Como es complicado venir aquí con usted ahora, yo solicito que cuando vaya al doctor y el doctor le diga qué es lo que tiene Nene o qué pasa con él, ¿verdad? Que me comunique usted inmediatamente, por favor, para darle seguimiento a la salud de José. José, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó, José? Y como ahora ya hay mesa, ahora se dan el lujo a estos niños de mostrarme cómo van con sus tareas de la escuela, ¿eh? ¡Qué bendición! Para que mi mamá vaya a cocinar en la escuela. ¡Ah, un aviso! Para que vaya a cocinar. ¡Ve! Muy bien, excelente. ¡Ve! ¡Hala, también, ve! ¡Qué bien van ustedes, entonces! De matemática, solo 100 es acá. ¡Hala, solo 100 es, excelente! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Qué calidad! ¡Excelente, niños! ¡Hala, mira, pues! ¡Ojalá que le sigan poniendo ganas al estudio, pues! ¡Vaya, excelente, Jairo! ¡Ve! 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 ¡Ah, la Zeta! ¡Ve! ¡Pero para matemáticas, solo! ¡Ah, pilas! ¡Ajá! ¡Ah, bueno! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué bien va también aquí, ve! ¡Jairo! ¡Carlos! ¡Ve! ¡X! 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 ¡Ya va por X, Carlos! ¡Geferson! ¡También está haciendo ahí la lucha, eh! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Pues, ya ven, pues... ¡Ah, el libro que estaba pendiente ya lo compraron! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Sí, eso está bueno, eh! La mejor forma de invertir el dinero es en educación para que los niños también rompan ese círculo de pobreza. ¡Qué bendición, entonces! Así que ellos siguen estudiando con mucho gusto. Venimos a seguir apoyando acá. Y ahora hagamos las cuentas. Vamos a empezar con Jesús en ti, confío, que envió la cantidad de 750 quetzales. ¿En qué se gastó? Pues, en granos básicos, 507 quetzales. Se compró también una despensa valorada en 183 quetzales. Un efectivo de 60 quetzales, aunque allí no se le entregó a Doña Brenda 60, sino que se le entregaron 100 quetzales para que complemente, para llevar allí de urgencia a José al médico. Total, entonces, 750 quetzales. Hasta de más, dimos aquí, en esta bendición de Jesús en ti, confío. Muchas gracias. Aquí acuadramos, entonces, con Jesús en ti, confío. Vamos a presentar las facturas. Esta factura es de los granos básicos, valorada en 507 quetzales. Aquí está la factura de la despensa, 183 quetzales. Jesús en ti, confío, envió 750 quetzales y se gastó 750 quetzales. Hasta de más. Más claro, ya no se puede, estimados amigos y amigas. Ahora vamos con la bendición de Claudia, 1500 quetzales. Claudia nos ha enviado allí vía PayPal. También es aceptable. Claudia nos dijo que compráramos una mesa, 6 sillas y carpetas. Se gastaron 696 quetzales. El resto me indicó que se lo diera en efectivo y vea usted en qué momento va a servir este dinero en efectivo de Claudia porque José está muy enfermo. Ahí sí que queda en la conciencia de doña Brenda si lleva o no a José al médico. Tomando en cuenta pues que el canal es un medio, es una ayuda, pero los que realmente tienen la obligación de ver por sus hijos obviamente es la madre y el padre, ¿no? Así que nosotros ayudamos aquí a doña Brenda para que pueda llevar allí a su hijo otra vez al médico porque recién se había enfermado y hoy otra vez. Entonces con este dinero de Claudia, según palabras de doña Brenda pues, lo va a sacar el médico. Esperemos de que sea cierto. Se me dificulta bastante llegar allí constantemente con doña Brenda por que ya me han bloqueado dos caminos. Ya solo me queda un tercero y último. Total entonces aquí 1500 quetzales. Veamos ahora el detalle de la factura. 696 quetzales. Más 804 en efectivo que se le dio a doña Brenda. 1500 quetzales. Y Claudia nos envió 1500 quetzales. Más claro, ni el agua. Esperamos pues doña Brenda que lleve el médico ahí a José y que se recupere pronto. Nos vemos pues José. ¿Y el oye? ¿Qué es lo que se reúna? lendos de mi... ¿De qué no lo ha? ¿Cuá line? Cuando se reúna 20 metros, la precha no en el claro pese. ¿La precha clara ya? ¿Cuál con unarichta en encontramos? ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias.